Amigos, nos encontramos en Paseo Interlomas en Liverpool y vamos en el estreno de la Zona Kids. ¿Qué será? ¿Qué encontraremos? ¿Qué marcas encontraremos? ¡Vengan, vamos a conocerla! Hola, ¿qué tal amigos de Juegos, Juguetes y Coleccionables? Yo soy Sergio, el Checo Torrescano y nos encontramos aquí en Liverpool, Interlomas, en la nueva Zona Kids de Mattel. Nos encontramos con... Gerardo Otaque. Gerardo, ¿qué es? Soy gerente de Liverpool, Interlomas. Gerardo, platícanos, ¿qué onda? ¿Qué es esto de Zona Kids? ¿Desde dónde nació? ¿Qué es? ¿Qué vamos a encontrar? Bueno, esta Zona Kids nació precisamente pensando en nuestros clientes. Como Liverpool nos comprometemos a dar el mejor servicio a nuestros clientes, esta Zona de Liverpool, Interlomas, tiene muchos niños, muchas familias jóvenes con niños pequeños. Ya contamos con un área para esos niños, pero pensando precisamente en esos niños, pensamos en un área para expandirle y con una alianza junto con Mattel, para esos niños donde podrán encontrar un área para niños pequeños de 0 a 3 años, hasta áreas para las fanáticas de Barbie, la muñeca más famosa del mundo. Hay nomás, ¿no? Sí. Oye, ¿y cómo nace la alianza con Mattel? ¿Por qué Mattel en primero? Mattel es un socio estratégico para nosotros de hace mucho tiempo y como tiene muchas marcas con las cuales son muy reconocidas por los clientes, por eso pensamos en ellos, ¿no? Les hicimos la invitación y rápidamente dijeron que sí y fueron los que nos apoyaron con él. ¿Y quién no va a querer estar en una zona como esta? Y aparte, bueno, ahorita vamos a pasar a verlo y van a conocerlo mejor, pero, híjole, Mattel además era una de las mejores marcas para juguetes y, bueno, en la zona que estamos, Interlomas, y más bien ustedes también como Liverpool, pues creo que fue una conexión muy buena. ¿Cuánto tiempo va a durar esta zona aquí? ¿Para largo habrá oportunidad de ver en otros Liverpool? Este, bueno, este es el primero que se hace en todos los Liverpooles, no sabemos realmente si va a deshacerse en otros Liverpooles, pero al menos aquí es de permanencia indefinida. Eso ahora sí que dependiendo de las necesidades de nuestros clientes, de cómo se va desarrollando, pues puede estar aquí un año, dos años, pero eso sí que depende de las necesidades de nuestros clientes y la respuesta también de nuestros clientes. Claro, pues ya lo saben, amigos, en Liverpool, Interlomas, encuentra la nueva parte que es la Zona Kids de Mattel. Ya lo saben, vengan a conocerla y se van a divertir muchísimo. Muchas gracias, te agradezco mucho. A ti muchas gracias y bienvenido, los esperamos. Seguimos aquí en Juegos Juguetes y Coleccionables. Pues mira, de entrada, ¿qué les parece? Ya vámonos de este lado a conocer lo de Barbie, chicos. Miren, de este lado vamos a encontrar, híjole, está padrísimo. Pueden ustedes venir con sus amigas y jugar a que están cocinando un pie, unos ricos y deliciosos cupcakes, pero miren, está padrísimo. O sea, tú llegas y puedes agarrar todo, puedes agarrar tu cupcake, en este caso su pie, así como que se lo van a comer, ¿por qué no? Y obviamente, bueno, todas las cosas que vamos a encontrar, obviamente de la marca Mattel, en este caso justamente de Barbie, la muñeca más famosa del mundo. Y bueno, aquí te puedes sentar a jugar a la comidita, ¿por qué no? El tenedor, tu cuchillito, ¿qué más? ¿qué más? Obviamente te puedes poner toda la vestimenta, porque realmente vas a jugar a que eres un chef. Yo por cabezón, pues no me queda, ¿no? Pero bueno, obviamente a todos los niños que vengan a divertirse, lo van a poder hacer. ¿Te cansaste de jugar al chef? No te preocupes, te vienes y juegas al doctor. Acuérdense que también Barbie, pues juega a hacer muchas cosas, puede ser doctora, puede ser estilista, puede ser chef, puede ser modelo. Y en este caso, pues aquí también puedes jugar a que, pues llegó tu amigo, y vamos a ver qué le pasó al paciente, ¿no? Y entonces le puedes hacer checar que esté bien el ojito. Acá. ¿Por qué no? La verdad está muy, muy padre. Y pueden, acuérdate, todo esto es gratis, chicos. Entonces pueden venir y pasar las horas que quieran a divertirse aquí en la Zona Kids, en Paseo Interlomas, en Liverpool. Igual, la estética de Barbie. Aquí podemos jugar a peinarnos. Este es el cepillo, ¿no? Ok. El espejo. Puede parte, pueden pasar horas y horas y horas con sus amigos, amigas. Y bueno, esta será la parte de Barbie. ¡Ay, no más! Chéquense esto. Este es un memorama de Max Steel, en el cual tú puedes venir con tus cuates. Y ahora sí que se pueden armar las retas, ¿no? Imagínense. El primero que encuentre todos los memoramas, pues gana, ¿no? Por ejemplo, vamos a echarnos uno rápido ahorita. Por ejemplo, no sé, ¿quién es? Ok, y casi. La verdad es muy padre, muy dinámico. Como les digo, pueden armar las retas con sus amigos, hacerlas de por tiempo o el primero que encuentre todas las piezas, pues gana. La verdad es que Max Steel también es una de las mejores licencias que tiene Mattel. Y entonces, como ven, hay cosas de niños y de niñas. No solamente Barbie, también cosas para niños, ¿va? Seguimos, chicos, a ver qué más encontramos. ¡Uy, esto me encanta! Bueno, nos encontramos ahora en la parte de Bunko. Que son lanzadores. ¿Qué tal, eh? Aparte, son modelos muy padres. Encontramos varios modelos. Chequen nomás. Cargamos. Se apunta. Un poco más abajo. ¿Qué tal, eh? Se pegan. O sea, es la diferencia con muchos lanzadores. Vamos a ver uno más para que vean la cámara. Tres, dos, uno. ¡Ay, qué tal, eh! Está muy padre. Hay diferentes modelos. Tenemos muchos modelos también de lo que sería... Pues... Ese cómo se prende. Miren este modelo. Está padrísimo. Es como si fuera una... ¿Qué es eso? Como un millón de lanzamientos. A ver, vamos a checar cómo se ha quedado. ¡Guau! ¿Ya vieron eso? Estuvo padrísimo. Leíste en medio. Está padrísimo. Bueno, amigos. Seguimos viendo qué más vamos a encontrar aquí en la zona Kids. Estos fueron los lanzadores nuevos de Bunko. Y chequense nomás Hot Wheels. Como sabemos, Hot Wheels es una de las mejores marcas de Mattel. Y chequense esto. O sea, tú te vas a poder subir a tu carrito de Hot Wheels. Y andar como si realmente lo estuvieras manejando. Hace unos ruidos increíbles. ¡Ya se paró! ¿Qué tal? ¿Lo prendemos otra vez? ¿Qué tal, eh? ¡Órale! ¿Y lo vas manejando tú? ¿Sí? ¡Guau! Y como ven, se pueden pasar horas y horas de diversión. Aquí, en Hot Wheels, en la zona Kids. De paseo Interlomas. En Liverpool. Acá también seguimos viendo cosas de Hot Wheels. En la cual los niños van a poder jugar. Y miren. ¡Uh! Lanzar los carritos. Pueden armar ustedes mismos. Y aparte hay varios modelos de carritos. Entonces, pueden hasta jugar lo mismo que yo les decía. Traer a sus varios amigos. Y pasarse una tarde increíble jugando. Ya sea con los Bunko. Con Hot Wheels. Con el Memorama. Con las hermanas también que puedan jugar con Barbie. Y bueno. Ustedes dirán. ¿Habrá cosas para más chiquitos? Por supuesto que hay cosas más chiquitos. Vamos a verlas. Vámonos de este lado. ¿Qué tal? ¡Mega Vlogs, amigos! Ustedes pueden llegar. Y como ya conocemos esta marca. La vez que es de las más divertidas. Puedes venir y crear lo que tú quieras. Construir un edificio. Una casa. Aparte hay muchísimas piezas. Entonces tú las sacas. Puedes sacar y sacar y sacar. Aparte hay diferentes tamaños. Diferentes modelos. Y realmente tú crear lo que tú quieras. ¿No? Entonces hay como una torrecita. Aparte hay cuatro módulos. Entonces pueden compartir el espacio súper a gusto. Igual lo que lo que hacíamos. Toda la Zona Kids está muy padre. Porque vas a venir con tus amigos. Y entre todos hacer algo. ¿No? No que me voy a esperar a que termine uno. O que termine el otro. No. Al mismo tiempo pueden hacer todos. Y estar jugando. Y divirtiéndose aquí en la Zona Kids. ¿Qué tal? Vale. Ay no más mi querido Thomas. Que la verdad. Si estuvieran aquí. Sentirán realmente el acabado. Que está increíble. Lástima que yo no entro. Porque me gustaría subirme. Pero tú puedes tener la oportunidad de venir. Subirte. Y manejar al mismísimo Thomas. Pasarte la increíble. Y obviamente vas a encontrar los juguetes. ¿Qué cosas son? En los nuevos modelos. De la nueva temporada de Thomas. Y bueno. También para los pequeñines. Vamos a encontrar lo que sería Fisher Price. Esta zona de juegos. La zona está muy bonita. Los niños van a poder interactuar. Hacer cosas dinámicas. Está súper seguro el lugar. Como pueden ver. Para que los niños no se salgan. Si se caen. No se lastimen. Y ellos van a poder jugar con muchos juguetes de Fisher Price. Ver si les gusta. Y si les gusta. En ese mismo momento. Lo pueden comprar. Y llevárselo a su casa. ¿Va? Como ven también. Esta parte está muy muy padre. Es Monster High. Como sabemos. Wow. Es una serie. Muy muy buena. Y muy padre. Aquí en este caso. Puedes venir. Y tú ver las últimas películas de Monster High. Te vienes con tus amigas. Mira. Vamos a sentarnos un poco. Te sientas. Muy a gusto. Ves un rato la película. Que además son muy buenas. Y muy entretenidas. Y no sé. Acabaste de ver la película. ¿Y qué te gustaría? ¿Por qué no tomamos clases? Igual que las chicas de Monster High. Nos podemos venir de este lado. Ah. Pero antes. Vamos a combinarlas. ¿Por qué no? Imagínense que puedes poner. ¿Qué vestido se va a poner? Un vestido elegante. Va a estar de porrista. Y con unos tenis. ¿No? Por ejemplo. De Esquelita Calavera. ¿Por qué no? A ver. Vamos a encontrar Esquelita Calavera. ¿Qué tal? Y bueno. Como ya les decía. Vamos a terminar el recorrido. Tomando clase. Como si nosotros fuéramos los mismísimos Monster High en la escuela. Sentamos. Está nuestro pizarrón. Podemos hacer como que estamos tomando clase. Interactuar. Jugar. Y pues amigos. Ya lo saben. La verdad que está increíble esta zona aquí. Se las recomiendo. Recuerden que está en el Liverpool de Paseo Interlomas. Y los esperamos muy pronto. Espero que vengan a conocerla. Y a ver todo lo que pueden hacer y divertirse aquí en Liverpool. Paseo Interlomas en la zona Kits de Matel.